¿Qué es lo que se ha ocurrido en conjunto con la municipalidad? Sí, algo que se nos ocurrió en conjunto con la municipalidad fue esto de poder cerrar las puertas a las 22 horas pero que la gente pueda estar hasta las 23. Eso es un acuerdo que hicimos por esta semana, hasta el próximo martes. A las 10 de la noche se cierra, a las 22 se cierran las puertas pero la gente puede consumir hasta las 11 para no tener conflictos con la gente que hay que sacarla, que está terminando, que tiene que pagar. ¿Y el horario cuál venía siendo? ¿Hasta las 11? Hasta las 11, claro. Venía siendo hasta las 11. Y bueno, para ayudar un poco con todo esto que está pasando por esta semana nos vamos a sacar una hora para que a las 11 en punto ya no haya más. ¿Colaborar desde su lugar con este tema del movimiento que se ha generado y bueno, de los números que hablan casi por sí solos? Sí, fue lo que se nos ocurrió que podía servir, por lo menos por ahora nosotros veníamos insistiendo en que nos dejen trabajar un poco más por todo lo que nos dejan usar el 50% de las mesas por ahí lo podíamos equilibrar con un poco más de horas parece que a partir del 4, el próximo martes creo que es nos dejan trabajar hasta la 1 y eso nos va a dar un respiro para que la gente no se acumule tanto a la misma hora, la comida va a hacer trabajar mejor a las cocinas de todos los lugares que hoy no están trabajando bien porque a esa hora la gente quiere comer y la cocina está empezando a limpiar para cerrar. ¿Se diría con lo que es la apertura al turismo a nivel nacional? Claro, cuando haya turismo en teoría vamos a poder trabajar hasta la 1. En líneas generales, Franco, ¿cómo vienen ustedes? Bueno, el sector cervecero, como muchos otros sectores fueron muy golpeados con el parate durante mucho tiempo después empezaron de a poco con el tema horario y demás ¿Cómo están actualmente? Remándola, llevándola por ahora va a ser solo llevarla hasta que podamos trabajar un poco más una cervecería siempre funciona o cualquier lugar cuando está lleno está preparado con todo el personal para que el lugar esté lleno no va a poder ser así por mucho tiempo, creemos pero bueno, llevándola yo creo que con un poco más de horas nos va a servir un montón a todos los gastronómicos nos va a servir un montón y ahora estamos también en reuniones para habilitar la calle puramente y el paseo a la montaña, querían sumar otra calle más también que eso también está buenísimo porque si viene el verano va a haber mucha gente y los lugares no funcionan si tienen pocas mesas es horrible decirle que no tenés más lugar a las personas es horrible, así que ahora si parece que nos dejan trabajar en la calle también esto nos libera lo que no podemos tener de mesas adentro las vamos a poder tener afuera con un límite y protocolos también pero esto es otra cosa que se está charlando también